Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hemorragia pulmonar. ¿Qué es la hemorragia pulmonar? Pues es un sangrado que ocurre dentro de los pulmones. Aunque también puede ser, aunque se llame hemorragia pulmonar, que este hemorragia ocurra en las vías respiratorias. Puede ser causada por diversas condiciones. Quizá una infección, algún golpe, alguna enfermedad autoinmune, alguna malformación vascular. O incluso cuando uno tiene inhalación de sustancias tóxicas. Bueno, este tipo de hemorragia se manifiesta con síntomas como tos con sangre, la hemoptisis. Dolor en el pecho y en casos graves, nos puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Las causas más comunes, hay que mencionarlas. Puede ser una infección pulmonar grave. Quizá la tuberculosis, quizá la neumonía. O, decíamos, enfermedades autoinmunes. Una vasculitis, un lupus eritematoso sistémico. Traumatismos torácicos, los golpes fuertes, por accidente generalmente. Una embolia pulmonar, una malformación arterial o venosa. También puede ser una toxicidad por medicamentos o por sustancias inhaladas, como los gases irritantes. Hay que ver también los tipos de hemorragia pulmonar que podemos llegar a padecer. La hemoptisis leve, así le llaman, cuando pequeñas cantidades de sangre son expulsadas al toser. Generalmente asociadas a infecciones leves o irritación. O puede ser una hemoptisis masiva. Un sangrado abundante que puede comprometer las vías respiratorias. Eso pone en peligro la vida del paciente. Puede ser un síndrome de hemorragia alveolar difusa. Es un tipo de hemorragia grave, que afecta los capilares en los alveolos pulmonares. Lo que nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, hay que analizar más, ir a detalle. Los síntomas y signos del padecimiento. Recuerden, estamos platicando acerca de la hemorragia pulmonar. Síntomas y signos pues varían en intensidad. Según la cantidad de sangre perdida o la causa que subyace. Decíamos la hemoptisis, ¿no? El síntoma más común consiste en la expulsión de sangre al toser. La persona empieza a toser. Y la sangre puede ser de color rojo brillante o bien mezclada con flema. La persona presenta dificultad para respirar. Le falta aire. Dificultad para respirar debido a la acumulación de sangre en los pulmones. O sea, eso impide un intercambio adecuado de oxígeno. Esa tos persistente. Esa tos que a menudo se acompaña de tos seca o productiva. Eso hace que empeore el sangrado. Duele el pecho. Hay dolor en el pecho. Algunas personas experimentan dolor torácico. Puede variar en intensidad. Está relacionado con la afectación de las vías respiratorias. O bien en el tejido pulmonar. La persona pues presenta sibilancias. Las sibilancias son sonidos agudos al respirar. Como chifrido. Se debe a la obstrucción de las vías respiratorias por la sangre. Tiene un aspecto de palidez. Su piel está fría. Debido a que ha perdido sangre. El flujo sanguíneo disminuye. Lo que puede causar palidez y piel fría. Color cianótico de su piel. Esa coloración azulada de la piel y los labios. Es causada por la falta de oxígeno en la sangre. Suda excesivamente. Pero su sudoración es fría. Es profusa. Se debe a la pérdida de sangre. Y también al esfuerzo respiratorio. Puede presentar mareo. Puede presentar desmacho. Y en casos graves. La pérdida de sangre puede causar disminución de la presión arterial. Lo que provoca mareos o desmachos. Experimenta la persona una fatiga. Una debilidad extrema. Sí. La disminución de oxígeno en el cuerpo puede generar cansancio extremo. Debilidad muscular. No hay oxigenación. Taquicardia también presenta a la persona. Con hemorragia pulmonar. Pues se presenta también la taquicardia. Que la taquicardia pues es el aumento en la frecuencia cardíaca. Es una respuesta del cuerpo a la pérdida de sangre. Al esfuerzo respiratorio. Puede ser que haya hipotensión. Es el descenso de la presión arterial. Que se debe a la pérdida significativa de sangre. Puede derivar en choque si no se trata. Hay que estar atentos. Un esputo espumoso rosado. Una flema espumosa rosada. En algunos casos. La sangre puede mezclarse con el líquido al violar. Y produce esputo espumoso de color rosado. Esos ruidos que se perciben. Esos ruidos respiratorios anormales. Eso es cuando lo están auscultando al paciente. Se detectan ruidos respiratorios anormales como crepitantes. Eso es causado por la acumulación de sangre en los pulmones. Esa sensación de ahogo. Si las personas pueden sentir una opresión intensa en el pecho. Una sensación de que no pueden llenar los pulmones de aire. Hay un sangrado por las vías respiratorias superiores. En algunos casos la sangre puede provenir de áreas cercanas. Como nariz o garganta. Eso en caso de que la hemorragia sea lo suficientemente extensa. Se expectoran coágulos. Si el sangrado es abundante. La persona puede toser coágulos de sangre. Eso es un agravamiento de los problemas respiratorios. Por supuesto que la persona se siente inquieta. Se siente ansiosa. Porque esa sensación de no poder respirar adecuadamente. O bien la pérdida de sangre puede causar que la persona esté agitada. Esté nerviosa. O que entre en pánico común. Entendible. Luego puede ser hipoxemia. Hipoxemia se le dice cuando hay una disminución de los niveles de oxígeno en la sangre. Bueno eso se puede detectar a través de un oxímetro. Hay confusión. Hay letargo. Eso es en casos ya muy severos. Porque hay falta de oxígeno en el cerebro. Eso puede causar la alteración del estado mental. Confusión. E incluso puede haber pérdida de la conciencia. El cansancio desde luego que es muy extremo. Esa dificultad para respirar. O el esfuerzo constante del cuerpo para oxigenarse correctamente. Pueden llevar a una fatiga extrema. Una fatiga rápida. Incluso ya puede haber incapacidad para hablar. Debido a la falta de aire. La persona puede tener dificultad para hablar en frases completas. Habla entrecortado. Bueno. Que es una hemorragia pulmonar. Vamos a la forma coloquial para comprender bien el padecimiento. Es un sangrado en los pulmones. Un sangrado pulmonar. Hay sangre en el pulmón. Hay sangrado al toser. Eso significa hemorragia pulmonar. En términos más coloquiales, más sencillos. Vamos a las causas. Vamos a comprender bien las causas. De una hemorragia pulmonar o de un sangrado al toser. Alguna infección pulmonar grave. Infecciones como la tuberculosis. La neumonía o bien algunos abscesos pulmonares. Pueden dañar los tejidos y vasos sanguíneos del pulmón. Eso es lo que provoca el sangrado. O las enfermedades autoinmunes. Enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Vasculitis. Granulomatosis. Eso inflama y daña los vasos sanguíneos pulmonares. Alguna embolia pulmonar. Un coágulo en la sangre. En las arterias pulmonares puede provocar infartos pulmonares o hemorragias. Lo que llamamos traumatismo. Que son golpes fuertes en el tórax. Pudiera ser alguna herida penetrante. Eso puede lesionar los pulmones. Lesionar los vasos sanguíneos que los irrigan. Eso es lo que está provocando el sangrado. Asimismo, cuando uno inhala sustancias tóxicas. Una exposición a gases o sustancias eritrantes pueden dañar los tejidos pulmonares. Eso pudiera ser lo que esté provocando la hemorragia. Mencionábamos los tumores, ¿no? Algún cáncer de pulmón u otros tumores pueden invadir, pueden destruir los vasos sanguíneos en los pulmones. También se platicó acerca de malformaciones vasculares. Esas malformaciones arteriares o venosas pueden hacer que los vasos sean propensos a romperse. Pues sí hay que participar, ¿no? En la solución de este problema de la hemorragia pulmonar o sangrado al toser. Llegan a presentarse bronquiectasias. Es una afectación crónica que implica una dilatación anormal de los bronquios. Eso puede predisponer a episodios de sangrado recurrente. Sí, porque los vasos sanguíneos dentro de los pulmones se debilitan, se rompen fácilmente. Pudiera haberse presentado alguna insuficiencia cardíaca congestiva. Si en casos severos, la presión elevada en los dos pulmonares debido a los problemas cardíacos puede provocar la hemorragia. Pueden ser algunos fármacos anticoagulantes, ¿eh? Algunos medicamentos como la warfarina o el uso de dosis elevadas de aspirina pueden aumentar el riesgo de hemorragias pulmonares porque se dificulta la coagulación de la sangre. Ahí está la hemorragia. A veces hay deficiencia de factores de coagulación. Algunos trastornos, ¿no? Que llega a tener la persona, como la hemofilia, que es una deficiencia de plaquetas. Bueno, se aumenta el riesgo de sangrado en cualquier parte del cuerpo, incluidos, claro, los pulmones. También es importante, tomen nota de esto. No es para todos, pero para algunas personas que consumen drogas ilícitas, el uso de drogas inhaladas, como el crack o la cocaína, pueden dañar, fíjense, dañar gravemente los tejidos pulmonares y eso causa hemorragias. Puede ser también la inhalación de cuerpos extraños. O sea, si un objeto pequeño que se inhaló, digamos, se fue a los pulmones, pero si algún objeto pequeño queda atrapado en los pulmones, eso daña los tejidos, provoca hemorragias. Bien, importante entonces a tener padecimiento en etapas tempranas, recién inicia. De lo contrario, viene a ocasionar disturbios. Esa hemorragia pulmonar, sangrado al toser, puede provocar varios disturbios y complicaciones. Un disturbio es una complicación que va a afectar no solamente la salud de los pulmones, sino también la salud general, la función respiratoria de la persona. Algún disturbio puede ser la insuficiencia respiratoria, porque la acumulación de sangre en los pulmones puede obstaculizar el intercambio de oxígeno y dióxido de carbón. Eso nos puede conducir a una insuficiencia respiratoria aguda, peligrosa. Otro disturbio es la hipoxemia. Disminuye el oxígeno en la sangre, eso causa reducción del suministro de oxígeno a los órganos, a los tejidos. Entonces afecta su funcionamiento. Un shock hipovolémico, ya en casos severos. La pérdida significativa de sangre puede llevar a un shock, donde el cuerpo no puede mantener un flujo sanguíneo adecuado a los órganos vitales. Puede haber infecciones secundarias. La hemorragia puede aumentar el riesgo de infecciones pulmonares, como la neumonía, especialmente si hay aspiración de sangre. Hay compromiso del intercambio gaseoso. La presencia de sangre en los alveolos puede interferir con el intercambio normal de gases, reduciendo la capacidad del cuerpo para oxigenarse adecuadamente. Nos puede aumentar la presión de la arterial pulmonar. Hay presión de la arterial pulmonar. Entonces la hemorragia puede provocar un aumento en la presión dentro de las arterias pulmonares. Eso resulta en complicaciones como la hipertensión pulmonar. Puede haber anemia también, porque estamos perdiendo sangre. Y eso nos conduce a una disminución en los niveles de hemoglobina, en que resulta en anemia. Y vamos a cursar con fatiga, con debilidad, con palidez. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando acerca de los daños que puede ocasionar en no resolver este tipo de padecimiento de hemorragia pulmonar. Que es, pues, cuando uno está tosiendo, entre otras cosas, un síntoma muy claro, es que uno está tosiendo y de pronto expulsa sangre, ¿no? Esa tos es intermitente, o sea, no termina. Entonces la persona llega a tener anemia de tanta pérdida de sangre que puede llegar a tener, ¿no? Eso le causa, ¿qué? Fatiga, debilidad, palidez. Se nota luego luego. Incluso pues la persona llega a tener alteraciones psicológicas, claro. Porque está experimentando una hemorragia pulmonar. Eso la conduce a padecer de ansiedad, de miedo, o un estrés postraumático. Si es que sufrió algún accidente, ¿no? Que le está provocando esa hemorragia pulmonar. Sí, afecta la salud mental también del paciente. Y hay un deterioro funcional, ¿eh? Porque hay limitaciones respiratorias. Entonces la persona, pues, disminuye su actividad física. Y una reducción en la calidad de vida. No es lo mismo. Incluso algunas personas llegan a padecer después si no atienden el padecimiento. Lo que llamamos fibrosis pulmonar. Porque la hemorragia recurrente o crónica puede contribuir a la formación de un tejido cicatrizado en los pulmones. Ya cuando eso ocurre, hay una afectación permanente en la función pulmonar. También hay un deterioro de la función cardíaca. Porque hay insuficiencia respiratoria y la hipoxemia, o sea, no oxigenar. Eso aumenta la carga en el corazón. Lleva complicaciones como insuficiencia cardíaca congestiva. Esa dificultad para realizar actividades diarias, por la debilidad general, la disnea, el miedo. Sí, porque da hasta miedo a toser. Pueden limitar las actividades cotidianas. Se ve afectada la calidad de vida del paciente. Incluso llega a haber complicaciones en pacientes con enfermedades preexistentes. En pacientes con afecciones como EPOC. Ven que esta es una abreviación de enfermedad pulmonar absorptiva crónica. En pacientes con afecciones como el EPOC o el asma. La hemorragia pulmonar puede agravar sus síntomas. Ve complicado su tratamiento. Claro, puede haber también desarrollo de síntomas de dificultad respiratoria. La hemorragia puede dar lugar a complicaciones como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Que se caracteriza por la insuficiencia respiratoria severa. La recuperación puede volverse muy prolongada. La hemorragia pulmonar puede requerir un tiempo prolongado de recuperación y monitoreo. Y eso interfiere con la vida laboral y social del paciente. Cicatrización y efectos a largo plazo también ocurren. Dependiendo de la causa subyacente, la hemorragia puede tener efectos duraderos en la salud pulmonar. O sea, eso incluye la posibilidad de una recurrencia que le vuelva a ocurrir. Algunas de las que amanecen son muy prudentes. Como por ejemplo, dejar de fumar. Si uno es fumador, hay que dejar de fumar en una... Es una de las medidas más efectivas. Para proteger la salud pulmonar y prevenir la complicación. Hay que evitar la exposición a irritantes. Hay que minimizar la exposición a contaminantes del aire. Del humo de leña es malo. Productos químicos, alérgenos. Y eso nos ayuda a proteger los pulmones. Bueno, está con nosotros Vero Félix. Ya la conocemos, ¿verdad? Reconocida experta en medicina herbal. Tiene pasión por las plantas y las propiedades curativas. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos viendo de este padecimiento que es la hemorragia pulmonar. Que puede ser por una complicación de... Pues de varios padecimientos. Y esto, pues puede ser mortal. Pero, pues puede presentarse de varias formas. Entonces, podemos ver que los pacientes que ya llegan a tener este tipo de síntomas, pues puede ser por varias, ¿verdad? Por alguna fibrosis pulmonar, algún daño químico. Y fíjese que también ha pasado en las personas que llegan a tener ya una enfermedad viral. O sea, ya después de que hayan pasado todos los síntomas y que aparentemente se hayan aliviado de los síntomas. Porque ya un padecimiento viral en las vías respiratorias, pues solamente lo van controlando. Entonces, ha llegado a pasar a que llegan a tener este tipo de hemorragias. Y bueno, pues vamos a buscar alguna planta que sea excelente para atender, pues todos los síntomas que puedan atender rápidamente la hemorragia. Una de ellas es la hierba del pollo. Esta planta es excelente para detener hemorragias. Para ayudar a atender también los síntomas de alguna úlcera. Para mejorar también la circulación. Y por qué no también ayudar a mejorar al organismo que tenga pues todos estos antioxidantes. Que tenga pues también la fuerza del organismo de poder defenderse. Y que al mismo tiempo pues se pueda atender pues los síntomas que ya llegasen a pasar en algún padecimiento. Como en este caso la hemorragia. Como estamos viendo, la hemorragia pues también puede causar algunos síntomas. Y también pues algunas otras enfermedades en otras partes del cuerpo. Se ha utilizado mucho para las mujeres. ¿Por qué? Porque atiende rápidamente alguna hemorragia vaginal. Ahí podría pasarse por algún padecimiento que se tenga. Por ejemplo, si tiene miomas. Si se tiene también endometriosis. Hay veces también que las mujeres cuando empiezan ya con su menarca. Pues tienen también hemorragias en lo que se va regulando también la menstruación. En lo que se va regulando todo el sistema hormonal. Y pues llega a pasar este tipo de casos. Que se tenga hemorragias. Y podemos utilizar entonces esta planta que es la hierba del pollo. Para atender ese tipo de desangrados. Porque bueno, pues no es normal que siempre se esté teniendo hemorragia. Pues puede ser que se tenga una menstruación. Pero que no haya un sangrado pues. O sea que sea demasiado. Entonces podemos atender con esta planta. Que es la hierba del pollo. Para cuando las mujeres pues lleguen a tener muchas complicaciones. Cuando ya se tiene algún padecimiento. Como bien le comento. Cuando se tiene pólipos en el cuello del útero. Cuando se tiene miomas. Hay veces que también cuando se tiene alguna complicación. Porque toman pues píldoras anticonceptivas. Esto puede causar también pues hemorragias. O también sangrados fuera de la menstruación. O las mujeres que ya están en la etapa de. Que están entrando en la etapa de la menopausia. Que llegan a tener también pues más frecuentes hemorragias. Porque bueno, pues ya se va retirando la menstruación. Y esto puede llegar a ocasionarlo. Bueno, entonces ahí utilizamos esta planta. Que es la hierba del pollo. Para atender ese tipo de síntomas. Para que pues no se tenga ya algunas otras causas. Y que llegue a tener también la persona pues anemia. Por tanto sangrado. Entonces ahí ocupamos esta planta. Y también es excelente para regular. Y también para atender todo el sistema circulatorio. Cuando se tiene pues estas arterias tapadas. Cuando no hay una buena circulación. Cuando se tenga varices. También cuando se tiene presión arterial alta. Muchas de las veces también llegan a tener. La presión intraocular muy alta. Y pues empiezan a tener también hemorragia en los ojos. Entonces ahí podemos ocupar también esta planta. Para ese tipo de casos. Y al mismo tiempo también para mejorar. Pues todo eso. La mala circulación. Entonces ahí ocupamos la hierba del pollo. Para en ese tipo de trastornos. También cuando se tiene alguna úlcera. Ya sea interna o externa. Puede utilizarlo para tomar. Y también para lavar pues la parte afectada. Si tiene una úlcera varicosa. Pues es excelente. De verdad que es una de las plantas excelentes. Que pueden tener para mejorar la circulación. Y también para que vaya regenerando la piel. Para que se haga también una limpieza. Y al mismo tiempo para que ya no siga aumentando esa úlcera. Porque va creciendo. Entonces en ese tipo de casos. Utilizamos la hierba del pollo. Para atender pues una úlcera. O también pues para las hemorragias. En el caso de las personas que siempre tengan mala circulación. Pues utilícelo. Que de verdad es excelente. Para que pues se tenga esa buena circulación. Para que no tengan esas venitas vasculares. Que siempre hay dolor. Cuando llegan a tenerlos en la mayoría de los casos. O también cuando ya se van a dormir. Que empiezan a tener calambres. Que sientan las piernas muy cansadas. Que tienen también pues mucho dolor. O ardor en las piernas. Ocupen esta planta que es excelente. Para mejorar ese tipo de trastornos. Y al mismo tiempo bueno. Pues su sangre se va a ir limpiando. Va a mejorar también pues la circulación. Y también pues la piel se va a ir quitando. Pues todas esas marcas que se tienen. Esas manchas pues ya azules o verdosas. Por la mala circulación. Entonces ahí utilizamos esta planta. Que es la hierba del pollo Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bien solicita su fórmula hermano. Con gusto vamos a elaborarla. Y sobre todo es muy importante. No se le olvide que nos proporcione un correo electrónico. Para que una vez que ya terminemos de elaborar la fórmula. Se la podamos mandar de forma inmediata. Ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza. No lo olvide. El teléfono que hay que marcar es el 5551-668-940. Y desde luego proporcionar correo electrónico. Por otro lado nosotros elaboramos una fórmula general. Una fórmula del día. En el transcurso de nuestro programa. Cada programa una fórmula. La vamos colocando directamente en nuestra página. Para que cuando usted visite la página. Encuentre ahí la fórmula que usted requiera. Que usted necesite. Y de esta manera pues usted puede adquirir. También es otro beneficio. Su fórmula herbal en la tienda en línea. Si usted solicita la fórmula herbal en la tienda en línea. Le llega pronto a casa. Pero además no paga envío. No paga flete. Conviene. Entonces anotamos la página. Para que usted la visite. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Y le recuerdo que puede escuchar nuestros programas. A través de Spotify. A través de iVox. Con la voz del ángel de tu salud. Claro. No se lo olvide. La voz del ángel de tu salud. Puede comunicarse. Importante la comunicación. Puede comunicarse con nosotros. A través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de. Antes Twitter. Con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O por Facebook. También puede comunicarse con. El ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O bien ver el contenido de. Instagram. Con. El ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien. Vamos a aprovechar entonces. Para mencionar. A nuestros patrocinadores. Línea de ayuda albolaria. Para que usted pida. Fórmulas cervales. Si no puede salir de casa. A veces sucede. Pues pida directamente. Vía telefónica. Marcando el número que le voy a. Indicar. Es el 55 57 64. 54 59 50. 55 57 64 59 50. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Que puede marcar a esa hora. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es de lunes a sábado. Y ahí le van a hacer. Las fórmulas que usted requiera. Para usted y para los suyos. Y muy sencillo ¿no? De comunicarse. Hay tienda en Texcoco Estado de México. Para Turtil. ¿Verdad? Patrocinador. De Texcoco. Esto va a cabo. Nicolás Bravo número 214. Subiendo primer piso. Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso. Colonia Centro. Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral. Hay en Texcoco Estado de México. Anota el teléfono. Para más informes. Es el 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en la Ciudad de México. Centro Histórico. En calle 5 de Febrero. Número 48. 5 de Febrero. Número 48. Esquina Cormesones. A una cuadra de la farmacia París. El teléfono. Si necesite informes. Es el 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Y el metro que queda cerca es el Metro Pino Suárez. Metro Estación Pino Suárez. Tienda en la Merced. Sobre avenida Anillo de Circunvalación. Ahí hay una tienda. A ver. Anotamos direcciones. Avenida Anillo de Circunvalación número 420. Local 4. Anillo de Circunvalación número 420. Local 4. Entre General Anaya y Zavala. Y a una cuadra de Mercado de los Dulces. Anoto el teléfono. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipulco. Tienda en Huipulco, Ciudad de México, al sur de la ciudad. Es Calzada de Tlalpa número 4450. Local de Colonia San Lorenzo, Huipulco. Enfrente de un Vips. Ahí está la tienda en frente de un Vips. Y a cuadra y media de la estación del tren ligero de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado y el teléfono para informes 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda también Ciudad de México, en el paradero Metro Estación Zapata. Direcciones Avenida Universidad número 790, sótano 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, con la Santa Cruz a Toyac. Teléfono para informes 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Son los datos de nuestros patrocinadores. Ahora momento ya de elaborar la fórmula del día. Con el tema, ligado al tema. Entonces la fórmula es para atender, resolver. La hemorragia pulmonar o sangrado al toser. Síntomas y signos es expulsión de sangre de color rojo brillante o mezclada con flema al toser. Claro, la cantidad de sangre puede variar, desde trazas mínimas hasta grandes volúmenes. Representa dificultad para respirar acompañada de sensación de ahogo y opresión en el pecho. La tos que se presenta es persistente y provoca dolor torácico. Sonidos respiratorios se perciben, sonidos respiratorios anormales, como crepitaciones o sibilancias, o sea, chifridos. El aspecto de la persona es pálida, con sudoración excesiva, fatiga, mareos. Incluso llega a desvanecerse, o sea, incluso desmachos. Cianosis, o sea, coloración azulada de los labios y de la piel. Color cian, verdoso azul, taquicardia. Puede haber confusión, puede haber letargo en la persona, falta de oxigenación. Bueno, esos son síntomas y signos ahora. Vamos por soluciones. Anotamos la fórmula primero de plantas. En lo siguiente, hierba del pollo, sinicuiche, carricillo, mollote, té verde estandarizado, palo de sol. Lo ha mencionado otra vez. Hierba del pollo, sinicuiche, carricillo, mollote, té verde, palo de sol. Reclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Se toma como agua de uso. Vamos a elaborar la fórmula con suplementos. Anotamos espirulina, hierro con quinúa, trébol rojo, acaí. Menciono otra vez. Espirulina, hierro con quinúa, trébol rojo, acaí. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Vamos a agregar un elixir. O sea, un suplemento adicional, coadyuvante del sistema inmune y coadyuvante con nuestra formulación. Gran ayuda. Vamos a utilizar elixir con Damiana de California. Elixir con Damiana de California. La clave es 18-16, 18-16, no se le olvide. Y va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos al día. Un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro más antes de acostarse. Y se toma diariamente, se toma diariamente. Por lo pronto, vamos al corte y regresamos pronto. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar asesoría hervularia a las personas que nos están marcando vía telefónica. Así que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Me llamo Leonor. ¿Qué tal al gusto? Leonor, adelante, te escucho. Tengo divertículos, doctor. Sí, diverticulosis. ¿Qué más? Tengo la hernia yatal. Hernia yatal desarrollada. ¿Qué más? Este, tengo la gastritis. Gastritis, colitis, todo eso, ¿no? Tengo, doctor, ahorita me urge una, tengo una bolota en el cuello del lado izquierdo. Sí. Y ya tengo muchos años con ella, pero el doctor ahora me dice que hay que quitarla, porque hace muchos años me hicieron una biopsia y me dijeron que era buena, pero el doctor dice que ahora hay que quitarla, está grande, doctor, como del tamaño de un tejocote. Entonces, bueno, quiero ver a ver si se, a ver si con las plantas, este, tengo suerte y se borra. Claro que tienes suerte, no te preocupes. ¿Qué más tienes? Este, tengo, doctor, este, desgasten las rodillas. Ahorita tengo mi rodilla muy, muy inflamada y no, o sea, me duele. Sí, ¿qué más? Ajá, y tengo la vejiga caída, se me sale la orina, doctor. Se escape de orina, ¿qué más? Sí, este, pues sería la fórmula. Bueno. Bueno, eso, lo de la garganta, que la tengo muy seca, ahora pienso que es por eso. Sí, tiene que ver con tu, o con la hernia y a tal que tienes, pero vamos a resolverlo. ¿Qué edad tienes? Tengo 69 años, doctor. Sí, ¿cuánto pesas? Peso, este, 52 kilos, ahorita en la mañana me pesaron, doctor. Bueno, 52. ¿Y tu estatura? Ay, doctor, también tengo neuropatía, me duele mucho los pies de abajo. Mi estatura es unos 50, doctor. Bueno, neuropatía, ¿pero tienes diabetes? Sí. La tengo controlada, doctor, pero me duele mucho, o sea, no aguanto los pies de la parte de abajo de las plantas. Bueno, entonces vamos ya a hacer la formulación. Con estos datos es suficiente. Anotamos que vamos a ocupar, en este caso vamos a ocupar chuchupastle. Voy a ir diciendo, chuchupastle. Luego, clanchichinole. Vamos a utilizar barbasco, abedur blanco, crameria. Vamos muy bien, muy bien. Meliloto. Entonces fue lo siguiente. Fue chuchupastle, clanchichinole, barbasco, abedur blanco, crameria, meliloto. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos. Utilizamos serpentaria. Coma de traga canto. Arcilla gris. Glicina con calcio de coral. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hablo con la esposa Gerardo Macías. Ajá. ¿La fórmula es para Gerardo? Gerardo Macías. La cita es para Gerardo Macías. Ah. Que tiene la próstata. Bueno, Gerardo Macías. Es el paciente. ¿Qué es lo que tiene él? Mire, él está tomando un tratamiento tomando para la próstata. Sí. Y para la vejiga. Para la vejiga. ¿Qué tiene su vejiga? Este, terminó el tratamiento porque dice que el problema que tiene, dice el doctor que tiene el problema de la próstata. Sí. Y los medicamentos no le están ayudando. Sí. En la próstata, ¿qué tiene? ¿Alguna inflamación? ¿Algún crecimiento? ¿Qué es lo que tiene? Dice el doctor que está inflamada la próstata. Está inflamada. Sí, está bien. ¿En la vejiga qué tiene? ¿También es inflamación o tiene infección? Pues dijo el doctor que tenía la vejiga infección, pero ya le dio tratamiento de tres meses y nomás no. Sí. ¿Qué más? Ahorita él no está tomando tratamiento. Ahorita lo que él quiere es un tratamiento natural. Sí, yo se lo voy a dar. Pero si me tienes que dar. La próstata, ahora siente que él empieza a quemar los pies y siente que le duelen los riñones, pero como golpeado en la espalda. Sí. Y siente ya unos ligeros piquetes en el vientre por la altura de la próstata. Sí. ¿Qué más? Eso es lo que él tiene. Bueno. ¿Qué otra cosa? Agrégame. Es todo. Pues eso es lo de la próstata, doctor. Lo de la próstata que queremos es que la próstata se desinflame y ya pueda estar bien esposa para que ya no... Sí, de acuerdo. Sí, y se la hace su parte de eso para orinar. Sí, por la inflamación y por la infección. Pero bueno, vamos a hacer la fórmula ya para que quede bien. Ah, sí, doctor. Sí, le agradecería mucho. No, que agradece, lo voy a hacer con gusto. Bueno, vamos a ver. Esos piquetes, esos dolores saltados que siente, el dolor de los pies, su propia tensa amada. Sí, es por lo mismo. Pero vamos a resolverlo, es por lo mismo. A ver, vamos entonces a anotar. ¿Qué vamos a utilizar? Mira, vamos a utilizar álamo negro, cuachalalate, lúpulo, tomillo común, agregamos. Garfio del diablo, así se llama la planta. Garfio del diablo. Otra más sería regalicia. Bueno, menciona la fórmula de nuevo. Que sería álamo negro, cuachalalate, lúpulo, tomillo común, garfio del diablo, regalicia. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Ahora vamos con los suplementos o cápsulas para concretar el tratamiento. Anotamos frángula con treonina, epilobio, utilizado matlálico en asparagina, té verde estandarizado. Fue lo siguiente, frángula con treonina, epilobio, matlálico en asparagina, té verde estandarizado. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiende a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Con la señora Angélica. Angélica, adelante, te escucho. Dime. Mire, doctor, yo le hablo porque tengo un hijo de 29 años. Sí. Oste, como 9 años, le dio cáncer en un testículo. Ajá, tuvo cáncer, sí. Y le dieron como dos sesiones de quimioterapia. Sí. Pero como ya se nos andaba muriendo, optamos por las hierbas y gracias a Dios se compuso. Me alegro mucho, ¿qué más? Y ahora, fíjense que tendrá como un año, le salió un tumor en el páncreas de aproximadamente 10 centímetros. ¿Tumor en el páncreas? Sí, pero gracias a Dios por los estudios que le hicieron, es benigno. Benigno, bueno, ¿qué más? Pero corre el riesgo de seguir creciendo. Sí. Y por su situación que está en el páncreas y en la, por la, este, benacaba, creo. Sí. Le impide la intervención quirúrgica. Comprendo. ¿Qué más? Nada más, doctor. Bueno, hagamos la fórmula entonces para atenderlo. Vamos anotando fórmula exactamente para problemas en el páncreas. Entonces, utilizamos caña fístula, arándano azul, damiana de San Luis también, fenogreco, guayabo hoja, mercadela. Fue lo siguiente, caña fístula, arándano azul, damiana de San Luis, fenogreco, hoja de guayabo, mercadela. Ahora, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos ahora con suplementos o cápsulas. Guayacol y eucaliptol. Cartílago de tiburón, luteína, polen de flores. Fue lo siguiente, guayacol y eucaliptol. En este caso, vamos a cambiar aceite de tiburón. En lugar de cartílago, aceite de tiburón. Corregimos, ponemos aceite de tiburón. Luteína después, luego polen de flores. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, gracias a Vero Félix por su participación. Gracias a ti, Rodrigo, que estén bien todos. Y me despido con una frase de Alberto Aguilera. La única persona que estará contigo toda la vida eres tú. Así que, ámate, considérate, cuídate y vive orgulloso de ti. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.